Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Saludo con respeto a todos los integrantes de esta legislatura, a las personas que se encuentran presentes en esta mañana, en particular a mi diputada del Distrito 3, qué bueno que estás aquí. También a quienes nos ven y nos escuchan a través del entorno digital, los saludo con respeto. A Bobis Tribuno Postulo, Ut Migi Auxiliositis, les pido tribunos que me ayuden a salvar mi ciudad. Esto manifestó Catón el Viejo a los tribunos de la plebe cuando los cártagos querían marchar sobre Roma. El abuso de poder ha sido una de las principales características de la cultura política mexicana desde hace más de 100 años. Es indignante admitir esta situación en pleno siglo XXI y, más aún, admitir que la Cuarta Transformación no ha logrado hasta este momento los cambios sustanciales suficientes en esta materia para darle certeza a la sociedad en su conjunto del trabajo realizado. Nuestro pueblo se encuentra más allá del hartazgo por este hecho. Una nación noble como la nuestra no merece esta condición, no merece este trato, no merece la impunidad como uno de los grandes lastres que evitan el crecimiento de nuestro país, no solo en lo económico, sino también en lo moral, en lo social y en lo humano. No podemos hablar de cambios y transformaciones si no contribuimos combatiendo el abuso de poder. La simulación, la corrupción en todas sus formas, son una hiedra de múltiples cabezas, emanada de la arbitrariedad, el amiguismo, la complicidad y que repercute en una total impunidad y la consecuente impotencia que permea en la sociedad para hacer justicia. El desorden, la ambigüedad, los trámites complejos son otros de los rostros del abuso de poder. Por eso debemos crear instrumentos jurídicos claros, ágiles, que permitan que llegue pronto aquello que nuestra gente lleva generaciones esperando, la justicia. Especialmente la justicia que controle a quienes exceden en sus cargos, a quienes han destrozado las esperanzas de las mayorías y que lejos de verlos inhabilitados, se vuelcan nuevamente a esta rueda de la fortuna política, a ocupar nuevos cargos, con nuevos colores, con nuevas banderas y con un oscuro pasado como si nunca hubiera pasado nada. La era neoliberal abusó del poder, generó dolor, pero esa es una de sus características, como lo han definido diversos filósofos modernos como Slavok Chichek o Byung-Chul Han. Por ello, no nos sorprende que también en México haya sucedido lo mismo, vaya, hasta lo esperábamos. Sin embargo, cuando las izquierdas lo hacen, se considera traición. Así lo percibe la sociedad. Por ello, nuestra responsabilidad es mucho mayor. Establecer los pasos para que el juicio político se convierta en un instrumento de todas y todos para disminuir las prácticas abusivas que laceran la cosa pública es hoy indispensable. Por eso plasmamos reglas claras y términos específicos en esta iniciativa. Además de los tres días para la ratificación de la demanda, se establecen 60 días para que la dictaminación de la Comisión de Justicia se lleve a cabo y, a partir de ahí, la creación de la Comisión Procesal Constitucional. Asimismo, se detallan en la iniciativa reglas para las audiencias y se enumeran los medios de prueba con los que cuenten las partes para respetar en todo momento el debido proceso, señalando cinco días para elaboración del dictamen consecuente y tres días posteriores para su discusión y votación en el Pleno instaurado como juzgado popular, con sanciones muy claras que van desde la destitución del cargo del servidor público hasta la inhabilitación por 20 años, como lo establece la ley actual. Aprovechemos este momento de la decimoséptima legislatura para dejar plasmada la voluntad popular de corregir el rumbo, esta oportunidad de tener política y políticos honestos y comprometidos, incluso para crear una nueva ley que responsabilice de verdad a quienes no cumplen con su función pública. Aprovechemos, pues, esta posibilidad de llevar a juicio a quienes agredan este pacto social. Esta decimoséptima legislatura ha dejado una honda huella desde su inicio hace poco más de un año y sigue pisando fuerte, sigue pavimentando el sendero del futuro. Con ideales, con principios y con pleno respeto al Estado de Derecho, dejemos plasmada, compañeras y compañeros, esta herencia para el bien de los quintanarroenses de hoy y de mañana. Este, sin duda, es un instrumento de cambio y una herramienta que nos colocará como una legislatura responsable y comprometida con el verdadero combate a la corrupción. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.